hola amigos de contrapeso yo soy peter y estas son las reacciones de la cantera porque el fútbol nos hace sentir todas las emociones hoy iniciamos con el partido de méxico contra panamá correspondiente a la liga de campeones de la concacá en donde esperamos que méxico pueda ganar con cierta facilidad porque incluso ya lo dijo el tata martino que usted el nivel de la concacá parece más amateur no y pues no lo vamos a negar pero realmente se ha seguido muy a la baja de por sí está muy muy bajo el nivel pero pues espera que méxico gane no incluso lo más interesante de este partido va a ser que la fifa está observando que no se haga este famoso grito del que les hablábamos la vez pasada no ojalá y no se haga nada la verdad es que un like porque por fin se terminó la fecha fifa y se acaban los moleros estos no y pues recordarán a los aficionados a los que literalmente los dejaron en visto los jugadores de la selección mexicana pues esta pareja que se hace llamar la ola verde tuvieron un final feliz ya que después de que se diera a conocer este vídeo en el que los ignoran este aficionados y algunos medios a la cantera a la cantera este pues resulta que héctor herrera salió y les invitó las entradas para ver el partido de bermudas después de esto la pareja publicó en sus redes sociales un mensaje en donde explicaban la situación que el jugador les invitó los boletos y que pues al final de cuenta pudieron haber visto este a la selección mexicana no ganando allá en bermudas pues la verdad es que se portaron bien es una muestra de que los jugadores pueden actuar bien y no necesitan ser este exhibidos la verdad es que me encanta para esta pareja de aficionados que tuvieron un buen final y no se portó tan chido fue carlos salcedo que esta semana salió a decir unas declaraciones que hicieron enojar a más de una persona pues resulta que el defensa mexicano salió a decir que en este país les gusta la sangre que porque se habla extraoficialmente y de extracancha más que de lo que ocurre dentro de la cancha y pues la verdad no vamos a decirle que no pero si en cada convocatoria los jugadores este tienen una fiesta tienen un berrinche pues es obvio que se va a hablar más de ellos de ese aspecto que de lo que se juega no entonces pues realmente muchos aficionados y periodistas se molestaron por esto uno de ellos fue david faitelson que es ahí tuvo ahí un round con el jugador de tigres y pues ya no quedó más que exhibido que este tipo de jugadores están más preocupados de lo que dice la prensa que realmente de ellos demostrar que son buenos jugadores dentro de la cancha no hay que dan o la verdad es que carlos salcedo pues hay que comportarse mejor en la cancha y que ahí hablen sus actuaciones no es un enoja por esto lo que también se vivió durante esta fecha fifa fue que nuestro comandante cristiano ronaldo alcanzó los 700 goles cifra que consiguió tanto con clubes como con la selección de portugal esta cifra lo coloca entre los seis mejores goleadores a lo largo de la historia sólo superado por gente como púscar pelé o el checo vikan que tiene el récord con 805 goles pero él los consiguió en los años 40 cuando el fútbol todavía no estaba tan profesionalizado así que la verdad es que cristiano ronaldo tiene un gran mérito no un mes sorprende para cr 700 pasamos de lo más alto a lo más bajo porque nos tenemos que ir hasta veracruz donde los jugadores del tiburón amagaron con irse a huelga en el partido del viernes ante tigres esto debido a que pues no les han depositado la quincena ya que como sabemos veracruz tiene muchos problemas actualmente administrativos y en la cancha ya que no terminan por ganar ningún partido así que ya cansado de esto los jugadores amagaron con no presentarse en el partido incluso la comisión de arbitraje y controversias de la femex sub ya se encuentra en veracruz hablando acerca de esto no para aclarar y a ver si se amerita una queja formal no aunque también algunos reportes ya salieron a decir que el partido se juega así o si no importa si los jugadores este se presentan o no se completan con juveniles o con la señora de la cocina pero de que se juega se juega el partido pero pues ya sabemos no a ver qué pasa ya les habíamos dicho alguna vez que es triste ver al veracruz jugando así pero pues ni modo a ver a dónde termina esta novela un men tristeza para veracruz jugadores ojalá y todo se arreglen y pues ya que estamos hablando de situaciones de pena ajena pues no podemos dejar de hablar de las chivas ya que pues este fin de semana se hizo lo que algunos consideran el fey del año y es que la cuenta de ventas de chivas fíjense que ofreció mercancía de la américa o sea del archirrival no pues después de esto ya saben no los chivas hermanos bien enojados y los americanistas haciéndoles burla después de esto salieron a decir un comunicado que chivas no maneja la cuenta de twitter esta cuenta de twitter específicamente sino que es una empresa ajena no pero pues aún así ya sabemos que alguien se quedó sin trabajo no pues ni modo ya sabemos nos despedimos aquí con este meme en el que vemos que las chivas no pueden pasar ni un minuto sin humillarse a sí mismas no pues ni modo así le toca me divierte a las chivas y pues ya esto ha sido todo ya saben compartirlo con sus amigos comenten reacciones síganos en arroba la cantera mx y en arroba contrapeso c yo soy peter y estas fueron las reacciones de la cantera nos vemos y y y y y y y y y